Tras más de cinco semanas de incremento en los casos positivos de COVID-19, el Ministerio de Salud Minsa reporta una baja en los contagios en la última semana. Según la misiva, en la semana del 28 de septiembre al 5 de octubre, el Minsa contabiliza 686 casos nuevos, es decir, 32 menos que en la semana del 21 al 28 de septiembre. Con respecto a los fallecimientos, desde el mes de octubre del 2020, las autoridades de salud continúan reportando solamente una muerte atribuible al COVID-19, pero sí reconocen otros fallecimientos que los asocian a otros padecimientos como tromboemolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero no detallan la cantidad de fallecidos. En el mes de septiembre, el país experimentó un rebrote llegando a contabilizar más de 2.000 casos confirmados de coronavirus, cifras nunca antes registradas en Nicaragua. En tanto, el Observatorio Ciudadano COVID-19 reporta al 29 de septiembre 1.103 casos de COVID y 313 muertes sospechosas de ser COVID-19. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.